Estamos en uno de los paseos favoritos de muchos Monteviderros, la Feria de Piedras Blancas. En este momento no hay ninguna necesidad de utilizar ningún producto animal. Y si es un animal, sin ser el ser humano anda desnudo porque nosotros no, ¿verdad? La cotidianidad va a estar acompañada fuertemente por la educación y el trabajo, y actividades de esparcimiento e inclusión social. Es una revista donde se ve mucho baile, donde se ve actuación, donde se ve humor, donde se ve un poco de melancolía. Talento de toda esta gente que están acá, van a ver cuadros musicales, van a ver humor, van a ver vestuario, luces.